Esta noche entera en la discoteca Hay lluvia de estrellas cuando tú me besas Esta noche hay fiesta hasta que amanezca Se curan las penas cuando tú estás cerca Vente pa' acá, siente mi cuerpo Acércate más, ey, bailamos lento Nada tienes que perder conmigo hasta el amanecer Toda la noche entera en la discoteca Hay lluvia de estrellas cuando tú me besas Esta noche hay fiesta hasta que amanezca Se curan las penas cuando tú estás cerca Toda la noche hay fiesta hasta que amanezca Nada tienes que perder conmigo hasta el amanecer Esta noche hay fiesta Toda la noche hay fiesta hasta que amanezca Toda la noche hay fiesta hasta que amanezca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!